¿De dónde vengo? ¿En qué trabajo pa' obtener lo que yo tengo? Listo al trabajo, nunca pido ningún peso Gracias a Dios yo solo mismo me mantengo Mente a lo alto, de la manera en que yo vivo no es un acto Fin de semana llega pa' tirar redajo De la bolsita yo sé sacar buen polvazo Y ahora me miran pasándome por el ley Y a mí un carro del año ve lo que logré La Virgen por un lado, sigo acompañado La bebé traigo a mi lado Bota nos robaron, no duele Dí una vuelta en el auto y le afloqué Por lo que había pasado Perdí mi mente encerrado, la piel te traigo al respaldo Cuando me miran pasar, todo Dios está bien tranquilo Algunos mandados y me acostan para un kilo Clavadita blanco, clavadita blanco, me va pegando más silso Cuando poco todo empezaba era un sueño Es realidad pero disfruto lo que tengo Y en el rayo un cochinero y solo me presento Y ahora me miran pasándome por el ley Y a mí un carro del año ve lo que logré La Virgen por un lado, siempre acompañado La bebé traigo a mi lado Bota nos robaron, no duele Dí una vuelta y en el auto y le afloqué Por lo que había pasado Perdí una gente en el retrato Y el gobierno va llegando Música Música Música